Bienvenidos a Genrojo Podcast, el programa de las hordas degeneradas y los imbéciles sociales. Con el adoctrinador histórico Eduardo Taliana y el músico desaplaudido Aarón Duque, en este programa diseccionamos diferentes obras culturales desde una perspectiva de clase. No, Edu, ya estamos en un nuevo programa de Genrojo Podcast. Nuevo programa, nueva edición de Estás en Directo, que yo todavía estoy en proceso de aclimatación. Mira que ya llevamos unas cuantas, pero me sigue dando un poco de cosilla empezar así, ¿sabes? Pero, ¿te refieres a hacerlo en directo? Sí, o sea, me refiero, antes cuando estábamos en los oscuros cárceles de Vallejonajera, como que estábamos en la intimidad y no había nadie curioso antes. Ya, pero se puede acercar algún celador a ver, ¿sabes lo que te digo? Antes como que estaba más íntimo todavía, ahora ya no. Pero bueno, que me agrada, ¿sabes? A mí me gusta, pero lo único que digo es que a veces me sigue, es una sensación de extrañeza, de aclimatación todavía en proceso. Vale. Sí, hombre, a mí me mola que venga alguien y diga que ha ido al cine con Vargas Llosa. Eso es todo muy chulo. Os tenemos en cuenta los comentarios porque aunque algunos no tengan nada que ver, pues está bien. Como aquel que vino y nos dijo, finalizando un programa que estaba súper guay. Oye, ¿habéis visto que se ha muerto no sé qué muchacha? Y dijo, hostia, ya ves, eso fue en el directo del Eurobasket, ¿no? Fue. Que si nos estáis escuchando, hago uno de estos ejemplos que no es, que nos parece bien. Sí, sí, sí. Bueno, que... No, de hecho, de hecho animamos a la gente a que comente, a que vea estos directos, a que nos apoye, porque la verdad es que siempre ayuda y contribuye a que estemos en buen ánimo y en buen humor para seguir con este proyecto. Bueno, pues hoy el programa 15 ya. ¿15, Edu? ¿15? ¿15? Como... Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo, cómo, por ejemplo? ¿Cómo, por ejemplo? ¡Hombre! Lo he usado para ir a comprar. Iba a comprar, pero en plan rechinando zapatillas. Hostia, ¿eh? Está súper chula. Además, lo estrené... Esto viene de que hace... La semana pasada, precisamente, cumplí años. Entonces, el señor de aquí... Pues este señor, como salió en el directo este del Eurobasket, que yo dije que me molaría tener material deportivo, yo dije que esta camiseta me gustaba. Porque es el 15 de Sabonis, de Arvidas Sabonis, que era un pivot lituano, en ese momento jugador de la Unión Soviética. Y entonces, pues, se hizo realidad. Esta, de hecho, es mi primera camiseta de baloncesto, baloncesto. Porque nunca he tenido camiseta de baloncesto. Y está bastante chula. Y si alguien quiere la camiseta del rojo salchichonero, muestre la cámara. También está disponible, que nos escriba. Se la haremos llegar, si la quieres. Exactamente. Bueno, pues el programa es 15 de Gen Rojo Podcast. Hemos llegado a una inflexión, que eso podemos hablar hacia el final, si quieres. Que ya no sé cuál va a ser el próximo. Pero bueno. A ver, sí que algunas ideas tenemos por ahí. Sí, hombre, ideas sí. Esto lo quería yo comentar porque el tema del que vamos a hablar hoy lo teníamos de propuesta desde el principio de los tiempos. Para el tercero, casi. Por ahí, por ahí, por ahí. Hemos ido ahí tirándolo para abajo, para abajo, para abajo. Creo que alguna vez, además, lo hemos dicho en algún programa, en algún momento, hemos mencionado que Metrópolis era una obra que estaba sujeta a un posible análisis desde una perspectiva de clase. ¿Qué es lo que pasa? Que fueron apareciendo los Rambos, los Dalís, los Simpsons, distintas otras cosas que nos parecían que daban como más juego o que nos apetecían más, simplemente. Y Metrópolis se fue quedando atrás, muy atrás. Y ha pasado un puto año hasta que nos hemos lanzado definitivamente a hacerlo. No, pero había que tocarlo y así también ya se queda hecho. Por ejemplo, en el de Dalí hablamos de Buñuel también y sale lo de Metrópolis, Friedland, pero bueno. Vamos a ver. Comentario un poco técnico, por decirlo de alguna manera, sobre Metrópolis. Metrópolis es una película de 1927. Tiene casi 100 años la película. Ya para empezar, vamos fuerte. Está basada en una novela de Thea Von Harbu, de la que en ese momento era mujer de Fritz Lang, que es uno de los iconos del cine, que es una figura muy, muy importante, que era austríaco, después desarrolló su carrera en Estados Unidos y que en el 27, eso, realizaron con libreto de esta señora y él dirigiendo Metrópolis en 1927, recordemos. Y bueno, es una de las películas culmen de ese movimiento que es el expresionismo alemán, que no es únicamente un movimiento cinematográfico, sino que es todo un movimiento artístico que va desde la arquitectura, la pintura, por ejemplo, en relación a la Bauhaus y un montón de movimientos de artistas, que es ese contexto, importante decirlo, que es el periodo de entreguerras, que es la Alemania que ha salido derrotada de la Primera Guerra Mundial, que ha caído el Segundo Reich, el Segundo Imperio, el Imperio Alemán se ha derrumbado y nace la República de Weimar. El Imperio Alemán, la segunda parte, el Imperio Alemán contraataca, también conocido. Los años 20 en Alemania son muy convulsos, son muy convulsos. No son los felices años 20, ¿no? No, no, no. No eran, los felices no eran en Alemania. Bueno, ni fueron felices los 30 tampoco, la verdad. No, no, claro, ya. Pero los 20 en Alemania, pues, hay una crisis económica muy bestia, hay una inflación muy, muy fuerte. De hecho, me imagino que mucha gente habrá visto o le sonarán unas fotos muy clásicas de niños haciendo cometas con billetes de marco porque el marco no valía nada y se devaluaba un precio de un día una barra de pan valía 100 marcos, al día siguiente valía 1.000. El dinero alemán en este primer tramo de los 20 no valía nada y la economía alemana iba muy mal. O sea, es un momento bastante crítico en la historia de Alemania. Evidentemente, durante esta primera entreguerra, este periodo de entreguerras, este periodo de la primera posguerra, Francia se encamotó mucho. Francia dijo que pague Alemania, queremos que pague y la queremos machacar y la quisimos machacar mucho. También por un sentimiento de venganza bastante fuerte de Francia porque le habían quitado territorio y entonces estaban bastante cabreados. Sí, pero también de esos intentos de humillación, bueno, no sé si se puede decir que fue consecuencia, pero al dejar en esa posición a Alemania también, pues también ciertas cosas se pueden explicar, que no lo justifican, pero se pueden explicar. No, no, no. Es que de hecho es una de las causas claras porque uno de... Esto ya nos vamos adelantando en la historia. Pero una de las premisas básicas que llevan al nazismo es la humillación que sufren en Versalles. La humillación por parte externa como por parte interna. Por un lado, la humillación de Francia que nos ha pisado y nos ha tirado al barro y nos ha humillado, pero también, y esto aparece mucho en la retórica de este periodo, la puñalada, la puñalada trapera de ciertos sectores entre los que están los judíos, pero también los comunistas y los socialistas. Esos son los que venden al país, según los nazis. Podría dar más datos, podría decir muchas cosas en cuestiones muy claras de lo que supone la ocupación, la desmilitarización y ocupación de la cuenca del Ruhr a nivel económico en Alemania, lo que supone la desmilitarización por completo, la pérdida de las colonias, etc. Pero yo creo que aquí lo que interesa es ubicar este contexto de los años 20 como un periodo bastante crítico en la historia de Alemania, que venían de una época muy optimista, después de la unificación de 1870 del Imperio Alemán, de consolidarse como una de las principales potencias mundiales. Alemania, en las décadas finales e iniciales del XIX y del XX, es una de las principales potencias industriales del mundo. La que pasa de tener una proyección comercial pequeña, porque se acaba de unificar, a competirle al Imperio Británico. Alemania crecía mucho de ser cabeza mundial, haberse humillado, a pasar por el fango, a todo eso, pues, eso, al orgullo alemán, pues le pasó factura. Ese Hitler que se despierta en el hospital y no solo ha perdido un huevo, sino que Alemania ha perdido la guerra. Y eso le marcará. Y cuando él intenta el golpe de estado y fracasan y sale y tal, y quieren recomponer el partido, le dicen, bueno, pero podemos, y dicen, no, no, hasta que no vuelva a haber otra crisis y esté Alemania en la puta mierda, no se puede hacer nada. Y bueno, esta película está considerada como una de las películas más importantes del cine en general. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial y tal se le dejó un poco de lado por esa connotación de que había tenido mala fama, porque los nazis también mostraron interés en la película, por ciertas ideas y tal, que ahora comentaremos. Aunque, y me adelanto un poco, yo no considero que es una película nazi, porque no es una película y producción nazi, pero tenía ciertas características que ahora iremos comentando. Pero yo aquí también quiero romper una lanza en torno a esta cuestión de ¿es nazi o no es nazi? Es como cuando mencionan, cuando se hace la relectura de los textos de Nietzsche y se asocian con ciertas cosas de la ideología nazi. Nietzsche no era nazi, pero ciertos elementos reestructurados y releídos con una cierta intención lo pueden llevar por ahí. Pasa algo parecido o puede pasar algo parecido con Metrópolis que yo no la veo como una película nazi. Puede tener algún elemento que desde una cierta perspectiva se le puede decir y tal, pero a nivel de imagen tú ves después películas, producciones puramente nacionalsocialistas como Olimpia, como El triunfo de la voluntad y el mensaje que te danza es otro, no es el de Metrópolis. Decir, importante, que la película está disponible en YouTube. Si no la habéis visto, está disponible perfectamente en YouTube. Pues esta película fue un gasto, o sea, fue la película más costosa de su época y si no la mayor de las mayores en cuestión de escenografía, personas trabajando, maquetas, cosas que se tuvieron que inventar en plan mecánicas que nunca se habían hecho, un montón de innovaciones técnicas que es por lo que se le considera, o sea, tiene ese nivel de importancia en el cine de esa época y en general. Pues muchas innovaciones que se hicieron, el expresionismo alemán que también era muy característico, que también se traslada, viene más de la pintura, la arquitectura más y luego se traslada más al cine posteriormente. También por el elemento de que el cine es un arte más reciente que todavía se están explorando muchas de sus características y que precisamente el expresionismo es uno de los primeros movimientos cinematográficos con una vocación artística. Además que Friedland tenía conocimientos de arquitectura y es una cosa que impregna mucho la obra, Metropolis, esa arquitectura. La idea le viene de cuando él llega, él ya había hecho algunas películas como por ejemplo el doctor Mabuse del 22 o los Nibelungos. Claro, cuando visita Nueva York en el 24 pues se queda flipado con los rascacielos, las calles nocturnas y todo lo arquitectónico y de ahí le viene lo de Metropolis aunque como ha dicho Edu es un libro de su mujer que él pues adaptará al cine. Curioso la influencia ahora acabo de relacionar como con Lorca por ejemplo que también el viaje a Nueva York también le inspira Poeta en Nueva York. Sí, sí. Aunque también he de decir en un paréntesis que Poeta en Nueva York de Lorca aunque lo titula así es Poeta en Nueva York y Cuba. Y a América, claro, es la experiencia americana. Claro, él va a Nueva York y va a Cuba sobre todo y claro, lo mismo te está hablando de un callejón de Nueva York y lo mismo te está hablando de unos negros en el malecón y dices tú hostia. Pero bueno, sí, es Poeta en Nueva York no sé él lo titula así. A ver, aquí hay como dos partes que son el libro de de Thea Von Harbo del 26 que hace como una no sé si podría llamar distopía podría decirse que está ambientado en 100 años en adelante de su época del futuro 2026 del futuro 2026 y ella también adapta un guión de su novela al cine haría muchísimo bastante guiones más de 40 para el cine para su marido como para otros o sea que gran parte de las virtudes cosas positivas como cosas negativas en ese aspecto no en el aspecto visual pues son de esta señora esta señora que aparte era de una familia de aristócratas alemanes y bueno todo eso impregna un poco esta historia vamos a ver la historia metrópolis es que es una macro urbe de hecho en el libro menciona que es como la unión de distintas ciudades y tal entrelazadas entre sí en la cual hay una parte en la superficie terrestre y otra parte intraterrestre y en la parte superior viven los aristócratas los pensadores etcétera o sea la gente bien que va en coche que se dedica al arte al pensar a dirigir negocios esas cosas y después en el subsuelo están las masas de trabajadores de trabajadores de obreros porque es que son trabajadores mecánicos y básicamente la historia sigue al hijo de el que es presidente director de metrópolis y en una de esas conoce a María que es una especie de predicadora que lleva ahí un mensaje revolucionario a ver aquí este personaje se llama María porque es una alegoría bíblica esto decir que la obra contiene muchas referencias cristianas muchas que es como una especie de líder religioso tiene como una profecía de que la sociedad se divide entre las manos que lo llaman así que son los trabajadores y el cerebro esta profecía vendría a decir que va a venir como un salvador mesías sea religioso sea político a mediar a conciliar entre estas dos partes siempre en disputa los explotados y los explotados ya te está diciendo un poco por donde va aunque Friedland no le hiciera mucho caso a esto un poco y se centrar en cosas más visuales o más arquitectónicas pero ahí ya estaba un poco la intencionalidad yo en ese punto creo que hay un ahí el el matrimonio Harbu y y Lang claro por un lado está el guión que en ese sentido después Harbu estuvo bien vista durante el periodo nazi en Alemania Lang no Lang se tuvo que ir de Alemania el guión es bastante más explícito en ese sentido aunque no exactamente creo yo no abiertamente nazi la diferencia entre el guión y la dirección de una película yo creo que aquí se evidencia bastante eso el tema de la conciliación este viene desde desde antiguo porque ya por ejemplo el sindicalismo católico que se explicita en determinado momento a finales del 19 Rerum Novarum y tal que es una encíclica que lanza el Papa ya viene en ese sentido lo que pasa es que en esta época en los años 20 se rearticula esas relaciones entre arriba y abajo en el sentido vertical lo que se conocerá como el corporativismo el tercer posicionismo que pretende ser no pretende ser capitalista pero tampoco socialista que luego hacia el final del programa podemos discutir esto si realmente era o no capitalista claro ellos también reivindican diferentes injusticias sobre el capitalismo la explotación en la fábrica de los obreros lo que pasa es que la solución pues es bastante diferente por ejemplo acá hay una escena en Metrópolis que es como el sacrificio de los obreros al demonio Molo que se sabe y que como está reivindicando pues y que los trabajadores son comidos por una máquina de acero y vapor y explotación y demás todo ese lenguaje obrerista y que va en contra de los trabajadores aquí se lo está comiendo la máquina la máquina se los come una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de ver Metrópolis otra vez porque yo la vi hace un montón de tiempo y ahora la he revisitado es el tema de que los obreros en esta representación distópica de Metrópolis ante los medios de producción ante las máquinas tienen una posición ludita de vamos a ir contra la máquina yo por aquí recomiendo un texto que yo siempre he tenido mucho de referencia que es elementos fundamentales para la crítica de la economía política de Marx que es de finales de la década 50 del siglo XIX pero bueno no lo voy a citar aquí simplemente después lo dejaremos en las notas del programa por si hay alguien que se interesa en eso pero básicamente en ese texto Marx a lo que apunta es que habiendo llegado al capitalismo al punto en el que ya la cuestión de la fuerza de trabajo ya no es lo imprescindible o sea ya se han inventado máquinas que hacen que el esfuerzo para producir en igualdad de condiciones sea menor entonces la cuestión no está en los medios técnicos la cuestión está en el método en cómo se organiza y si estos medios están a favor de la clase explotada o a favor de la clase explotadora entonces en este caso son es una maquinaria engulle personas pero en el caso de que se hubiese una revolución hubiese un cambio en las condiciones materiales y los obreros hiciesen con la propiedad no tendría que ser una máquina que se alimentase de obreros per se a lo mejor es una máquina que beneficia y que hace que las condiciones de los obreros sean positivas muchas veces se pone esta lectura ludita o neoludita de no porque el problema son las máquinas van a dejar sin trabajo a la gente y tal y no o sea el problema está en el sistema no en la máquina la máquina utilizada desde una perspectiva a favor del obrero es beneficiosa porque hace que el esfuerzo sea menor y que la gente viva mejor que se pueda dedicar a verdaderamente lo que lo que hace un beneficio social a la educación al ocio a ver si hace 100 años ya se instaló la jornada de 8 horas ¿cuánto ha mejorado la productividad en la maquinaria en todo tipo de procesos productivos y eso se traduce en que los trabajadores trabajan menos horas? ¿no? ya ya se traduce en que los mismos capitalistas tienen que competir entre ellos no solo para acumular capital que también sino para competir entre ellos volver a reinvertir el dinero en las mismas capacidades productivas en maquinaria o en el caso de la revolución informática en diferentes tecnologías para ser más competitivos el problema está en el sistema capitalista y en cómo es capaz de reformularse rearticularse y siempre plantear la batalla para garantizar sus intereses Fréder el protagonista conoce a María y se enamora de ella él vive regaladamente en la ciudad cuando baja al subsuelo sería como el descenso a los infiernos de esta otra alegoría donde viven los trabajadores constantemente los llama sus hermanos sí, claro sus hermanos aunque vivan en el subsuelo comiendo uñas del pie bueno el dirigente este el Fréder Sen este el jefe porque es como el creador de todo director presidente es como el mundo de la ciudad sí teme una revolución violenta y acude al científico Rod One para pedir la ayuda él necesita una solución para estos obreros violentos que por lo que sea no quieren ser consumidos por las fauces del demonio Moloch la maquinaria del subsuelo y entonces este científico malvado más que malvado loco creo yo es el arquetipo de científico loco le muestra un robot que puede hacerse pasar por cualquier persona y entonces sustituyen a María por un androide que es un robot un androide que se hace pasar por ella ginoide claro ginoide exactamente que no se suele utilizar casi pues yo hace poco para que no sepa escribo poesía escribo relatos y demás y gané un premio de ciencia ficción donde hablo de una sociedad futura en el espacio que viven unos seres humanos y rescato el término androide y el término ginoide para diferenciar androides masculinos y androides femeninos entonces sí en este caso ser un ginoide si os interesa el relato este lo mismo próximamente hago un audio relato hacen una ginoide sobre esta personaje revolucionaria mística rara María el jefe de la ciudad ante el temor de una revolución obrera o un conato violento y tal sustituye a esa líder por un robot que va a promover revueltas y eso va a justificar una represión violenta contra los obreros para desmovilizar a los obreros aparte de sumirle en el miedo y evitar diferentes rebeliones futuras y demás lo que pasa es que se va de madre claro el robot María pues dirige a los trabajadores a la violencia contra también la destrucción de máquinas claro pero ahí también esto quiero recomendar también un artículo que me ha parecido bastante chulo de José Valentín Serrano García que es una aproximación al obrero en Metrópolis y a través de las invircaciones histórico-estéticas recomiendo mucho este artículo porque más que el contexto se dedica a ir a eso a los detalles a la representación industrial a la representación artística y también a la explicación que hay en torno a la cuestión política de esta película y me ha parecido muy muy interesante he consultado varios artículos y este a mí es el que me ha parecido que tenía una mayor profundidad el androide María es un rojo salchichonero tenemos candidato a ver Juan Carlos Molina nos dice hay conexiones entre Metrópolis y los replicantes de Blade Runner vamos a ver yo creo que Metrópolis influye mucho en toda la ciencia ficción posterior porque es una película muy canónica y clásica y muy importante tanto técnicamente como de arquetipos entonces yo creo que sí que influye porque date cuenta que Blade Runner es una adaptación de soñados androides con ovejas eléctricas y es de los 60 ese libro entonces no hay relativamente sí hay pero no hay tanta distancia entre esta película del 27 y este libro de los 60 entre Metrópolis y los replicantes claro que los replicantes son es que en el libro tampoco son tal cual replicantes hay diferencias con la película también la robot María yo la interpreto que es como la Babilonia ¿sabes? como el apocalipsis que va a llevar a la destrucción a la sociedad o sea el mal María es el mal a ver sí que el tema de María la rameda de Babilonia y tal enmarca mucho con la visión religiosa que tiene la película que yo creo que es lo que enmarca es lo que caracteriza a la película en sí es el mensaje religioso de armonía que se puede hacer una interpretación nazi corporativista y tal pero el punto de vista que predomina es el religioso el cristiano más que religioso cristiano claramente porque las referencias bíblicas son una detrás de otra es esto por ejemplo la puesta en escena de cuando da el mitin que está lleno de cruces está ya puesta así como que trae la verdad que es la luz porque una de las cosas que además caracteriza mucho a María cuando da sus mensajes es que su cara está muy iluminada son planos así muy de de ella con luz detrás el tema de la luz es bastante importante cuando sale María y después los ejemplos que ponen de la torre de Babel y al final la conclusión que saca la película es claramente religiosa claramente cristiana sí que quería yo decir desde siguiendo yo con el artículo este que he mencionado antes de del señor Serrano García que es el tema de de la implicación industrial de qué es lo que significa la industria entonces aquí llega un punto en el que dice que que la técnica es negativa que es esa la visión alemana de en esta época de que la técnica el desarrollo lleva a algo negativo y eso por ejemplo puede enlazar con un pensador muy importante muy importante en esta época que es Heidegger que después también parte de sus textos serían utilizados por el régimen que hubo en Alemania posteriormente porque venía a ensalzar muchas de las cosas que ellos venían a decir la vida alemana etcétera y me ha hecho mucha gracia también que menciona el tema de el trabajador soldado como que el trabajo es un frente de batalla y menciona al amigo Ernst Jünger que si nadie lo conoce es autor de es un señor que sirvió en la primera guerra mundial era sargento y publicó un libro que era Tempestades de Acero que es básicamente un diario suyo tú lees ese libro y parece un disco de heavy metal porque te pinta la guerra como si fuese y llovían las balas y los cañones y no sé qué y te lo pinta como si fuese lo glorioso molaba que te cagas o sea la guerra molaba molaba un montón entonces esta imagen que a mí me hace mucha gracia el meme consiste en la primera guerra mundial en la literatura es como el lado izquierdo aparece sin novedad en el frente y un señor con casco alemán como diciendo esto es una mierda la guerra es un infierno y en el otro lado de la imagen aparece un señor alemán con el casco del pincho y el libro al que estoy haciendo yo referencia de Tempestades de Acero de Ernst Jünger diciendo la guerra es un infierno como mola la guerra aquí le mola un montón pues el señor Jünger este en el libro tiene otros libros posteriormente en el que también compara el trabajo como está en el frente también como que es una él en sus libros tiene como una serie de elementos que aparecen siempre que es eso la voluntad el sacrificio el esfuerzo y eso lo aplica tanto en el frente como para los trabajadores entonces cosas que contribuyen un poco a entender cómo era Alemania en los años 20 en parte esa a nivel cultural mental que es importante para entender un periodo histórico si este la escena famosa Rodvan y la ginoide que además la ginoide tiene el espíritu de la madre del protagonista en él pero más allá de eso sí que me parece interesante esto que comentas tú de el tema de la reflexión sobre la técnica y sobre si la ciencia tiene que estar supeditada a la moral y al interés humano o no el interés de un androide no te jodes claro en esta época hay que entender que estamos en el paradigma positivista que la ciencia es el progreso absoluto claro que la ciencia llevaba a la humanidad a un progreso ininterrumpido que no podía parar el progreso en ningún punto eso claro lleva a que 15 años después de esto se creen las cámaras de gas por ejemplo a que se experimente con cuerpos humanos en por ejemplo el escuadrón 731 en Japón por ejemplo ciertas cosas que hombre a lo mejor la ciencia tiene que tener una perspectiva moral a lo mejor no podemos hacer lo que sea sin ningún tipo de cortapisas después pueden venir otros y decir no es que si esas cosas no se hubiesen llevado a cabo la ciencia no habría avanzado como avanzó posteriormente y tal y es como o de otra forma también el problema que yo veo aquí no sé qué pensarán las gentes que esto ya es un poco cosa mía reflexión mía es que la ciencia en mayor o menor grado o el método científico es más empírico pero la moral no puede ser empírica y varía mucho dependiendo de la época pero claro el ser humano tiene una capacidad sobre todo en el último periodo histórico y tal de innovación tecnológica pero moral no la ciencia siempre puede ser más revolucionaria sobre sí misma y siempre puede alcanzar nuevas cotas y moralmente el ser humano no evoluciona tanto a ver ya pero como que hay ciertos presupuestos básicos morales es por ejemplo no torturar hombre torturar a la gente no está bien creo que es algo que podemos convenir que es algo mediamente universal de que el asesinato generalmente en las sociedades humanas no es algo positivo esto viene retomando un poco el hilo con este cuestionamiento del paradigma positivista que después por ejemplo nuestro amigo ceodo de adorno y la escuela de frankfurt criticarían el tema de la crítica al positivismo aquí cuando la robot se vuelve mala se vuelve como sensual desde el prisma moral católico entonces se vuelve sensual hace cosas raras con los ojos se mueve como con espasmos hace cosas así esto es la maldad revolucionaria salchichonera claro reiterar la cuestión eso que al final las soflamas revolucionarias que además tampoco tiene mucho sentido porque lo que les dice directamente es habéis estado esperando a un mesías habéis estado esperando al mediador y no ha venido ya suficiente de esperar a la revolución a la revolución hombre a la revolución que básicamente es quemar máquinas destruir máquinas aunque eso tenga unas consecuencias que a ellos les afecte porque al final se inunda todo el subsuelo y está a punto de morir mucha gente a ver aquí Juan Carlos Molina nos comenta los científicos chinos hacen avances en clonación humana sin restricciones éticos morales el problema de los avances científicos que deberían en un mundo ideal estar sujetos a un criterio moral es que una vez que una ciencia es posible hacer algo es difícil que no se haga yo no sé si esto es verdad esto lo ha dicho oficialmente el gobierno chino o sea que no lo haya dicho oficialmente no quiere decir no lo haya hecho si los chinos han hecho avances en clonación humana tenemos que pensar que otras potencias no lo han hecho si alguien desarrolla un avance tecnológico con premisas que no son morales otros países no lo van a hacer y van a dejar que tengan una primacía tecnológica o de ADN o de lo que sea otros es que ese es el problema de ciertas cosas tecnológicas no es un problema per se pero es un dilema claro entonces si pongamos que en Estados Unidos tener una alta capacidad moral más alta que los chinos esto no lo van a hacer esto no lo van a desarrollar no van a desarrollar la generación humana no lo dudo ahí es precisamente lo que dices tú que las cuestiones morales son relativas a cuestiones culturales sociales de cada sociedad entonces lo que en algunas sociedades moralmente está bien visto en otras no sí que evidentemente como decía yo hay algunos puntos como que son básicos que más o menos sí que son universalizables pero después hay ciertas cosas que dependiendo de la cultura están más aceptadas o que de ahí vienen los tabús un tabú una parte que no tal depende bueno pues aquí ya se desata como la revuelta de María de los trabajadores y demás al final la conclusión que nos quieren hacer es que eso les lleva como ya comentaba a destruir máquinas destruir y es como que llega un momento que se dan cuenta porque hacen ver de que los actos que están teniendo están teniendo un acto que va en contra de ellos mismos de los niños y de su y de la subsistencia de la ciudad de su integridad entonces me hace gracia la escena casi final en la de que van a la a la catedral esta los soberos ya escarmentados de ese furor revolucionario breve el pueblo en formación militar la alcuda de la catedral y se cumple la profecía inicial de entre la mano y el cerebro debe mediar el corazón entre los explotados y los explotadores debe mediar una tercera persona conciliadora entre el socialismo y el capitalismo tendrá que haber un término o sea ni capitalismo ni socialismo fascismo el problema aquí cuál es es también la dicotomía que hemos comentado de Friedland y su mujer exactamente Friedland que era austriaco luego se opuso a las ideas nacionalsocialistas por otro lado los nazis admiraban su cine pero también censuraron películas suyas como Doctor Mabuse el 33 y demás Goebbels le propone en el 32 dirigir la productora ufa a Friedland lo que pasa que al día siguiente de que se lo proponga se va de Alemania y se va a París y después de irse a Francia se va a Estados Unidos porque ya se olía la tostada en ese chilio es cuando abandona su segunda esposa que es la Thea Bonjarbu porque precisamente a la hora de plantear este programa lo hemos visto que Metrópolis a nivel imagen a nivel técnico lo que supone es lo que más se ha estudiado o sea la parte política también se ha estudiado pero es más tratada como hito técnico de lo que supone la obra de Friedland y tal y no sé qué que la parte política que es lo que a nosotros nos interesa más se separa de su esposa escribe en numerosos guiones luego posteriormente también lo que pasa que en el 32 ella comienza a militar en el partido nacionalsocialista alemán exactamente y eso también se ve trasladado a los guiones que hace ya se venía arrastrando por eso no es una película fascista ni nazi pero ya tiene ciertas inclinaciones filosóficas políticas y demás de esta señora aristócrata alemana que luego está en el partido nazi ya hemos dicho que Friedland obvia un poco el aspecto político de la película lo que pasa que luego durante la segunda guerra mundial y posterior sí que se radicaliza más en contra del nazismo del fascismo y demás tanto que se opuso al comité sobre actividades antiamericanas en los 50 y este comité estadounidense lo mantuvo tres años alejado de no podía hacer cine claro esto ya claro esto es el periodo del macarcismo la caza de brujas que muchos muchos actores directores actrices a los que se les vigilaba mucho por ser sospechosos de simpatías comunistas muchos o sea y de hecho esto tuvo después sus implicaciones directas aparte de esta vigilancia sobre personal hay un código escrito sobre qué se podía y qué no se podía hacer en producciones estadounidenses de cine el nazismo ya posteriormente se veía por aquel entonces como o sea como algo moderno era un movimiento moderno de ideología modernista como el futurismo fascista y entonces pero siempre estaba ligado a las clases adineradas a ver yo aquí quiero hacer la aclaración siempre que me parece importante a nivel conceptual desde el punto de vista histórico que es que la gente como prostituye tanto el término del fascismo el fascismo todos estos movimientos eran movimientos modernos no es como a mí me gusta mucho establecer esta diferencia entre fascismo y extrema derecha porque y sobre todo en esta época no son para nada lo mismo o sea el fascismo es un movimiento de masas es un movimiento moderno que confía en la juventud se apoya en movimientos artísticos estéticos muy claros como es el futurismo en italia el futurismo en italia le dedica un poema de amor al coche porque se considera el progreso el bienestar de la humanidad exactamente el fascismo el nazismo en sus representaciones tanto italianas como alemanas en otros países ya es otra cosa no son movimientos religiosos o sea no tienen una marcada característica religiosa en ningún momento el partido nacional socialista en alemania no es católico ni protestante ni el fascismo en italia es católico llega a un acuerdo con la santa sede sí pero en una lógica política de poder de poder y de legitimación del estado de la solución del problema romano etcétera pero no es una cuestión de implantar como la extrema derecha conservadora sí que es religiosa el fascismo no el fascismo no entonces yo creo que esto es importante a la hora de muchas veces entender según qué movimientos entender de dónde vienen y a dónde van claro pero como en España le llamamos fascistas a tradicionalistas y ultracatólicos claro sobre esto hay muchísimo debate sobre si en España ha habido fascismo no ha habido fascismo decía yo pues Metrópolis en determinado momento se lo pudieron le pudieron dar un toque una interpretación nacionalsocialista pues algún elemento lejano le pueden dar a Nietzsche algún momento alguna lectura de Nietzsche se puede interpretar en términos nacionalsocialistas pues metiendo de tijera añadiendo cosas y tal pues sí que se le puede ver a Nietzsche manoseándolo con mucho esfuerzo también te digo pero también pero es que a ver Goebbels era ministro de propaganda es que era su trabajo o sea es que se dedicaba a eso y él llega a decir Fildar llega a decir el cine es el arte del pueblo y yo estoy al lado del pueblo y entonces le vetan años y poder hacer cine bueno al final en la película la mano y el cerebro tienen como un se cumple la profecía en la conciliación de clases Mesías concilia las dos posiciones yo decir tanto ella como Fritz Lang eran muy además es una cosa que también es lo que te decía yo de temas culturales porque por ejemplo Germán Gess también estaba interesados en la cultura india porque Germán Gess también es de esta época autor de Lobo Estepario Siddhartha Demian un gran autor sí 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 a Erón y a mí nos gusta mucho Germán Gess la vinculación con la india la fascinación india pues tanto Fritz Lang como Thea Von Harbu estaban muy inspirados por la temática india y tal tanto es así que Thea Von Harbu acabó casada en secreto con un indio no podía casarse directamente porque las leyes raciales las leyes de Neuvenberg en Alemania no lo permitían pero compartió vida al final con un señor que venía de la india aquí podemos ver un artículo rescatando a las pioneras Thea Von Harbu mujer feminismo ciencia ficción yo no le estoy quitando mérito ninguno a esta mujer que quede claro a ver como ha dicho Edu tampoco es que era una mujer conservadora que la gente estaba apuntada al partido nazi ella consideraba que dentro de un pensamiento más nacionalsocialista fascista y demás las mujeres tenían que tener más derechos que tenían en ese momento en muchos aspectos como aborto por ejemplo se manifestó en contra de que endurecían el aborto es que eso es ya cada uno el concepto que tenga el feminismo tenemos las mujeres obreras del movimiento obrero que consideraban a las mujeres burguesas feministas y que ellas no eran feministas sino que eran comunistas socialistas y demás pero que luchaban por la igualdad de las mujeres desde el socialismo la revolución y aquí tenemos una tercera posición de feminismo feminismo nazi ¿quiere usted feminismo nazi? sí una especie de igualdad desde su visión o una ideología concreta se puede llamar feminismo o no pero bueno la cuestión es que estas posiciones existían por ejemplo aquí el papel de las mujeres está muy presente en su época y pese a la militancia por los derechos de estas Von Harpoon no se la recuerda como pionera feminista vaya pero ¿por qué? feminismo nazi sí, sí a ver Lenny Riefenstall y Hannah Haidt sí defendiendo sus tesis con pasión y poniendo su talento al servicio del nazismo como guionista o directora de un buen número de películas propagandistas del régimen esto ya sí que es cine nazi lo que hace ya afiliada al partido nazi y bajo el régimen nazi esto ya podría ser guionista de cine nazi dice aunque obtuvo cierta rehabilitación en su país en los años 50 que no sé yo por qué lo dice como si fuera algo bueno nunca llegó a volverse reconocida en su papel en la historia del cine esto sí que me parece mal porque ha tenido su papel entonces su papel no se le tiene por qué negar sino que fue objeto de toda una campaña de revisionismo histórico que negaba todas sus aportaciones según la investigadora Elisa McLeod Stephen Harbour es un ejemplo un ejemplo nítido de las relaciones paradójicas ambivalentes peligrosas entre ciertas expresiones del feminismo y los totalitarismos surgidos en el ya estamos en el primer tercio del siglo XX como analiza la historiadora feminista Linda Gordon muchas mujeres se animaron a formar parte de ellas las organizaciones de mujeres nazis por las mismas razones que las habían llevado a unirse a movimientos progresistas y feministas la rebelión contra el papel dócil el confinamiento y el estatus social inferior de las mujeres de sus roles tradicionales pero también te digo esto nos va a servir para un corte que se llame Cea von Harbour y el feminismo nazi si si no yo ya lo tenía planificado aunque no voy del rollo somos imparciales no tenemos ideología somos apolíticos pero si que intentamos tocar con justicia yo creo las cosas entonces la mujer era una buena guionista escritora pero tenía su ideología que bueno era del partido nazi se afilió al partido nazi y también estaba a favor de ciertas cosas en favor de las mujeres eso lo consideramos feminismo yo ahí no dentro cada uno que lo valore el feminismo es algo universal que trasciende las ideologías o dentro de todas las ideologías las mujeres pueden luchar por su igualdad dentro de sus ideas bueno ahora lo dejamos que lo comentéis lo dejéis en los comentarios pero me parecía curioso esto me ha parecido bastante bastante la aportación una cosa que no hemos comentado es que de la cinta hay múltiples versiones porque la se fue recortando porque era muy larga entonces se conservaba una película recortada y luego unos en Argentina otros en no sé dónde en Francia o bueno en diferentes países se fueron encontrando diferentes versiones entonces hay diferentes versiones de hora y media dos horas hasta dos horas y media ahora creo que hay una versión en plan en Super HD restaurada que tampoco cambia tanto es una película que dos horas y media no sé si merece la pena si te interesa mucho lo visual ¿no? quieres estudiar eso estás estudiando cine y te interesa mucho todo pues sí cuanto más integra sea la película sí pero lo que es para entender la historia si lo queréis ver habéis visto el podcast no lo habéis visto queréis ver la película y tal pues con una versión de dos horas y tal es suficiente aún se puede hacer un poco larga versión coloreada dice ah sí sí yo no la he visto en versión coloreada yo no la he visto pero sé que existe pero no le veo mucho sentido ni yo cuando una obra está pensada para ser consumida de determinada forma y se ha hecho de esa forma inicialmente es un producto de la UFA alemana y la distribuidora iba a ser la Paramount y Metro Golden Major en Estados Unidos entonces la vieron y vieron el montaje de dos horas y media y en sus palabras pensaron que era un poco larga que se hacía un poco tostón entonces decidieron recortarla y recortaron pues eso en tema de cuando se están ahogando en los subterráneos y alguna que otra cosa recortaban por ahí y entonces creo que esa es la versión de dos horas creo hemos tenido Metropolis un poco como excusa para hablar de los años 20 en Alemania para hablar un poco de el fascismo de las cuestiones técnicas ha sido más el marco en el que entablar esta conversación la familia la familia hombre han vuelto han vuelto pero pero ¿cuántas secciones va a haber Edu de la familia? pues todavía nos quedan las cuantas porque esta debo decir que llevaba ahí en la recámara al igual que Metrópolis bastante tiempo era una figura pública y notoria la que vamos a presentar hoy pero como que no se había terciado que apareciese hasta hoy hoy siendo un capítulo un programa un poco de reivindicación de personajes y obras que no habían aparecido mucho tiempo y que teníamos ahí en la recámara hoy es el momento ¿de quién vamos a hablar hoy? hoy vamos a hablar de María Vallejonajera Zóbel hermana del primer personaje que vimos aquí que fue Juan Antonio y su mujer que era la Zóbel hija de un integrante de la falange filipina o sea es una Vallejonajera de tercera generación exactamente ahí está exactamente ¿por qué es famosa María? María es para empezar pedagoga ya empezamos un poco regular porque es gente que se cree que sabe de educación pero no yo me acuerdo que tenía profesores y tal que siempre en la universidad sobre todo que siempre que venían a clase decían los pedagogos lo único que me hacen es hacer rellenar informes y no sé qué 20 años llevo dando clase y vienen ellos que no han pisado un aula en su vida a decir cómo tengo que dar yo clase es teoría que debe implantarse sin tener en cuenta la práctica efectivamente a ver yo no niego que ciertos teóricos de la pedagogía sí que hayan tenido contacto en las aulas y hayan desarrollado su pensamiento en base a eso pero la mayoría de pedagogos no han pisado un aula en su puta vida todos los pedagogos que nos escuches que no escriban claro exactamente exactamente María Vallejonajera es pedagoga la cuestión es que María siguiendo la senda familiar de su padre ella se ha hecho bastante famosa escribiendo libros a mí lo que me hace feliz de esta familia es su diversidad sí 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 porque cada uno te sale de un palo tenemos al Mengel español por un lado tenemos a su hijo que era psiquiatra también pero menos oscuro tenemos al tío hippie tenemos a la cocinera tenemos a Colate tenemos a Colate a Colate es sin profesión claro como categoría directamente tenemos imbricaciones políticas esta familia te da para todo lo que no tenemos son barrenderos panaderos mineros o repartidores de Uber eso no hay de eso no hay por lo que sea en esta familia de bien española no hay de esas cosas porque es curioso el caso este de María porque María se casó tuvo hijos y tal y tenía una experiencia una experiencia vital bastante naif en Londres ella vivía en Londres por motivos laborales de su marido y tal y en determinado momento creo que es en 1999 tuvo una experiencia religiosa hombre y aquí en la edición es una experiencia tuvo una experiencia religiosa porque le dijeron de ir a un viaje a un pueblo de Bosnia pues en ese pueblo durante los finales de los 80 principios de los 90 hubo varias experiencias religiosas de este estilo de gente que había tenido contacto con la virgen y no se que como una especie de Lourdes o Fátima pero en los Balcanes que la virgen vivía en Bosnia claro por lo que sea y en la parte de Bosnia que son católicos hostia por lo que sea no estaban en la parte Bosnia musulmana ni en la parte Bosnia de serbios ortodoxos estaba justo en la parte de Bosnia croata católica que casualidad mi vida cambió radicalmente el 9 de mayo del 1999 cuando realicé un viaje a un pueblecito perdido entre las montañas de Bosnia y Zergóvina y yo era incrédula entonces había escrito solo que estuvo a punto de ganar el premio planeta de ese año del 99 hostia hostia es como Carlos Alcántara María que casi ha ganado pero como sabes que casi has ganado el premio planeta que en el último momento alguien hizo una apuesta más fuerte y había sido tremendamente crítica con la iglesia en ella me burlaba de los sacerdotes me burlaba de la iglesia en general de mi fe la manía yo criticaba a la iglesia criticaba a los sacerdotes es que una cosa son las creencias otra es la estructura tú puedes tener una fe unas creencias determinadas y si el cura o el cardenal dice algo o hace algo que tú creas que es criticable no lo puedes criticar porque es cardenal pues hombre no sé no sabía orar me aburría el rosario en la iglesia estuve enredando me aburría el rosario ahora fuera la hostia el rosario se lo mete ahí por el chulo y dice bueno edición edición vale recuerdo que estaba haciendo chistes y iba hablando con mis amigos de cosas de todo tipo menos de religión y en ese momento que miré para arriba perdí la conciencia del espacio perdí de vista a mis amigos como si el espacio y el tiempo se hubieran parado durante tres segundos y en esos tres segundos noté un inmenso amor de Dios no puedo explicarlo de otra manera noté como que un rocío de amor me caía encima y se me clavaba con una fuerza tremenda en el corazón pero el amor que yo noté en el corazón era algo que nunca en mi vida había sentido antes ni siquiera sabía que podía existir y noté que era el amor de Dios y en palabras o en sentimientos como lo puedo explicar y Međugorje es el pulmón del mundo de las conversiones y lo que te ha pasado a ti me lo han contado miles y miles y miles de jóvenes hasta aquí que te parece el testimonio lo mejor es que el tema de los tres segundos lo tiene como muy interiorizado fueron tres segundos pero cambiaron mi vida radicalmente perdí cien millones de pesetas pero doy gracias a Dios por no haber ganado el planeta que después de ese momento pues ha empezado a escribir un montón y casi todo es de temática religiosa tiene un libro sobre el pulgatorio tiene un libro sobre la virgen que se llama de María a María hostia chaval se compara con la puta virgen macho que cojones que la verdad ante todo la familia tiene humildad claro y Dios no se equivoca de familia esa sería mi conclusión claro sé que actuó en una película que le ofrecieron que es rollo documental ¿no? creo que sí entre el cielo y la tierra el purgatorio es un lugar infinitamente desconocido paseando por el cielo después de dos mil años Jesús sigue vivo y muy activo entre nosotros ¿quién lo cree hoy? ¿qué cabeza pensante del siglo XXI es capaz de asumirlo? ¿está vivo en un pequeño trozo de pan consagrado? la autora de este libro cree que sí es el mismo que andaba por Galilea no hay diferencia ¿está tostada con tomate podrá ser Jesucristo? huevo oficial de María Vallejonajera aquí una foto tal después de tal ¿la foto de qué año es esa foto? me cago en Dios ¿de qué año es esa foto? de cuando edito el blog esto es que pone que es esta foto es de hace 20 años fácilmente de ella ¿eh? o más es que no me jodas o de Photoshop pues así es como va la valoración de la familia yo creo que sí que la voy a probar porque bueno se escribe libros a no ser que sea como Ana Rosa que se lo escribe un negro y ahora veremos la canción del final del podcast a no ser que se lo escribe un negro le voy a dar un 6 vale porque le considero que tiene mérito pero tampoco mucho ella pasa toda su obra en que tuvo 3 segundos desnotó algo que yo tampoco puedo juzgar lo que ella ha notado claro pero ella lo que hace es justificarse todo el tiempo yo creo que ha cogido un nicho de mercado para explotar es lo que yo creo pero eso no quiere decir que ella no crea que ha notado eso así que como es un poco difícil de juzgar de momento le doy un 6 y no descarto poder revisar el caso si tengo más información de sus libros me parece adecuado yo conforme lo estabas diciendo tú es que es más o menos lo que yo estaba pensando yo también la apruebo porque ha hecho algo con su vida y no cosas reprochables además ha tenido su evolución de tener ahí una vida que se preocupaba menos por las cosas más allá de su familia y tal la experiencia que ella tuviese en su momento eso lo respeto como escritora no es la mejor escritora de su familia tiene gente que le pasa por delante por ejemplo su padre trataba más temas su padre era más prolífico en ese sentido ella ha cogido un camino y el camino se acaba y ella sigue ella sigue con su tema que lo veo respetable que no me pongo aquí a criticar los senderos del señor son inescrutables claro pero yo le pongo un cinco y medio madre mía no puede consentir dar mejores valoraciones no 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 es que es que la tenía muy pensada yo lo tenía porque un cinco me parecía muy poco para empezar es pedagoga ya vamos mal automáticamente te baja dos puntos la cuestión es que al final maría se queda con un cinco setenta y cinco bueno maría a ver no está en la última sayonara baby bueno pues ya hemos llegado al final del programa esto ha sido el podcast de metropolis espero que os haya molado que hayáis descubierto cosas que no sabíais o cosas curiosas o no sé si pensáis lo mismo de lo que hemos dicho de la ideología de esta película de finlanda de su mujer no yo por mí terminaría aquí repetir eso que cualquier interacción que desarrolléis que hagáis con nosotros es de agradecer tanto aquí en youtube como en twitter como en instagram en tiktok en tiktok yo a mí me sorprenden mucho los números que hacen las cosas hostias flipa sí 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 seguinos en tiktok que subimos fragmentillos y es fácil de consumir y divertido y dicho esto dos años después de la película metrópolis que estaba pasando en españa que estaba pasando en españa pues en españa precisamente había una dictadura en este momento de primo de ribera pero dictadura pero con canciones graciosas sí 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 y con monopolios y tal de hecho creo que en el 26 en el 25 o el 26 por ahí se funda telefónica ojo pues hay una canción muy graciosa que yo sé que aaron de alguna manera tenía que meter en algún él ha estado buscando en el momento en el que no haya una canción yo meteré esto no he buscado canciones de metrópolis pero como tú has dicho hay algunas que se llaman metrópolis que no sé qué pero que van a pasar sin pena ni gloria en plan sí bueno he cantado uno ahí en inglés no sé qué no 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 una canción de los felices años 20 en españa la gente iba de este palo es una canción de Pepita Ramos alias La Goyita 1929 y la canción se llama ojo cuidado hay curvas madre cómprame un negro ¿eh? así que no tienes la letra por ahí no se entiende creo yo al final explicaré un par de cosas esos negros nos que han venido para enseñarnos a darle sol que las mamás deben morar para evitar ir al bazar con estas multas de chocolate a los pequeños a reclamar madre cómprame un negro ¡vamos todos! ¡cómprame un negro en el bazar! madre cómprame un negro ¡cómprame un negro en el bazar! ¡que baile el charles ¡tom! ¡y te toque el jazz ¡pom! madre yo quiero un negro yo quiero un negro para bailar bueno aquí decir que dice que toque el jazz ¡jazz band! jazz band se refiere a la batería solo que los parches de la batería ponía jazz band y la gente a la batería las llamaba jazz band INSIDENT RIGIO MÁCIDA el otro día papá me dijo hasta nenita ven al bazar y al ir allí un negro vi y lo ha papá me dice así este domingo nuestro vecino un gran amigo de mi mamá ¡oh! 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 ¡Cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar! ¡Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar! ¡De baile ya le estoy y me toque el llanto! ¡Madre, yo quiero un negro, yo quiero un negro para bailar! Decir que esta canción, como punto final, también la han cantado artistas de la talla de Marujita Díaz y Carmen Sevilla. Bueno, para quien no lo sepa, ya después de la gracia de Madre, cómprame un negro, que no de serie a Madre, cómprame un negro, punto uno. Claro, Madre, cómprame un negro. Un negro que ya estaba ahí lo más pensado. ¡Mira, ya está diciendo... no, no, no! No está hablando de un señor racializado, no. Un negro, en el año 29 en España, era una barra de chocolate con un cromo en el que venía dibujado pasos para bailar charleston. Por eso dice que bailes charleston, que toque el jazz band... O sea, era una chocolatina, un negro. Que tú dirás, y le llamaban un negro... Sí, vale, ya, ya. Ya lo sé, joder, lo he inventado yo. No vengas a mí a decírmelo, que ya te voy ahí tecleando, ¿eh? Ya estás ahí... Cállate. Entonces, otros éxitos de la gollita son... Cómprame un negro, cómprame unas botas... Ese es otro éxito suyo. Otro éxito suyo es... ¡Cómprame un suizo! Todo es cómprame algo. ¿Que un suizo es una chocolatina también? ¿No es un bollo? Aquí creo que es un bollo, pero aquí me indica que es una chocolatina. O sea, que ahí se refiere... ¿Solo le gusta el chocolate a la mujer? Muy bien. Y ya está ahí. Y luego ven con la cafetera, yo quiero ver Chicago. Bueno, el rollo del año 20, el swing y ese tipo de música. Para más curiosidad, para terminar... Esto nunca lo hacemos en el podcast, pero es que me parece muy curioso porque... Me parece increíble. En esta canción, si vais a YouTube, hay morbo y salseo final en los comentarios que no puedo dejar de... Hombre, pero compártelo con la gente. Sí, a ver, mira. Me acuerdo de esta canción, la cantaba mi abuela. Cuando era un criotudo, huela ahí... Madre, cómprame un negro. Conozca a esta artista gran mujer... Vale, perfecto. Y aquí pone, Esther Martí, hace nueve años, pone la tía. Murió sola y robada por sus llamados amigos, entre comillas, en una habitación del piso donde vivía. Cuando llegaron sus verdaderos amigos, al enterarse de la noticia, ya habían desvalijado su casa, sólo quedaron dos álbumes de fotos y cuatro discos de piedra con sus canciones. Entonces, ¿qué pasó a ser de mi propiedad? Y lo deja ahí la tía. ¿Cómo? Entonces, me meto ahí y digo, ¿cómo? O sea, que ni su ahijada estuvo con ella en el momento de su muerte. Qué triste que llegaste tarde para llevarte alguito más. Esto lo hice hace seis años. Le responde hace nueve años, le hice eso. Es como, pero vamos a ver, ¿y qué culpa tiene esta mujer? Como si su ahijada viviera con ella. Bueno, comenta, Miguel con esa una, cuatro años, dos años después a esto. Joder. Cinco al comentario. Las telecomunicaciones, ¿eh? Hostia. Esther Martí, triste saber de su final, merece ser recordada, fue una época especial en la historia de la música. Esto sí que es verdad, porque no se conoce mucho música y swing español, en castellano, y música que luego con la guerra y luego la dictadura se perdió. Y tener un camino en España, eso es verdad. Pero, ¿por qué murió sola si te tenía a ti como ahijada otro que viene aquí a acusar a la muchacha? Y qué bueno que conserven lo que quedó de ella. O sea, primero le recrimina y luego... Oye, ¿y si le compraron su negro? Hostia. Es que no sé. Hace dos años, o sea, dos años después de este... Que hacía cinco años... ¿Tú te imaginas la mujer que escribió eso? Y cada dos años un puto comentario de mierda ahí. Bueno. ¿Eres la peor calaña? ¿Quién sabe que finalmente te espera a ti? Pero, ¿cómo se puede ser tan hijo puta Robert Cristian? Eso se lo está diciendo a la otra. A Luisa. Que es la de... Vale, vale. Con esos amigos lo tenía negro. Aquí está Don Pimpón, que es un chistoso. ¿Te has dado cuenta que este... Estos once comentarios a ese comentario... Son... ¿Internet? Sí, sí, sí. O sea, hay un representante de internet en cada tal. Y han ido y tú. Uno, el que insulta. El que dice... ¡Qué guay! ¡Qué bonita la canción! ¡Mi abuela cantaba eso! ¡Vaya hijo puta! Que no sé... Todos. Sí, sí, sí. Me imagino que el saqueo que causaron sus amigos se debió más a la miseria y a la pobreza que había en esa época se iba tirando lo que atrapabas de un lugar a dos. A ver, esto también puede ser porque si era una cantante que iba de allí para acá, que no lo conozco, no sé, pero puede ser que muchas cosas y discos suyos no lo tuviera. Pero también puede ser que le robaran. Qué fácil es soltar algunas cosas detrás de una pantalla, Luisa. La próxima vez piensa antes de hablar, y cuando lo hagas, es de valiente decirle a la cara, porque seguro que en persona no eres capaz de... Le estás retando un duelo. Sí, sí. Hay más, hay más. Cualquier persona piensa lo mismo, se tiene una hijada y no estuvo con ella, pero tío, otro sur normal, tío. Es que es verdad. A lo mejor dentro de 15 años volvemos a este hilo y hay gente comentando. Le damos vida al hilo. A tomar por culo, hombre. Pues nada, muchas gracias a los que están. Esto hay que hacerlo más. Pues nada, hasta aquí el podcast en rojo. Hemos hecho una cosa que no habíamos hecho nunca, pero me parecía de justicia, ya que hemos puesto una canción que se llama Comprame un negro por hablar de que era una chocolatina. Pero luego están los especiales. Luego están los especiales de internet. Así que, pues ya está dicho. Y nada, hasta aquí Metrópolis. Hasta aquí Metrópolis. Hasta luego. Un saludo y a seguir en la trinchera. 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 Un saludo y a seguir en la trinchera.